Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al país ¿Qué es ser un héroe o una heroína? Es una persona que se entrega por los demás sin querer recibir nada a cambio. Es una persona que se ha destacado en ayudar a la gente sin esperar ninguna compensación. La vez pasada hubo un incendio, el señor no era bombero. Pero él tuvo la valentía de sacar a cuatro personas que estaban en la casa y él los sacó de allí. Entonces, para mí eso es un héroe, ¿verdad? Por primera vez en nuestro país existe la voluntad y el compromiso de reconocer a los ecuatorianos y ecuatorianas que hayan realizado actos únicos, extraordinarios, verificables de valor, solidaridad y entrega, más allá del comportamiento normal esperado y del estricto cumplimiento del deber, aún a riesgo de su propia integridad, salvando vidas humanas, protegiendo a las instituciones establecidas por nuestra Constitución, defendiendo la dignidad, soberanía e integridad territorial del Estado. Para ellas y ellos, nuestros héroes y heroínas, el Estado ecuatoriano garantiza su supervivencia con dignidad y bienestar. ¿Cómo se reconoce a nuestros héroes y heroínas? Según la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, aprobada por la Asamblea Nacional, este proceso se realizará a través de un trámite sumario, sustanciado ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y ejecutado por la Comisión de Verificación de Héroes y Heroínas Nacionales, integrado por delegados del Presidente de la República, la Asamblea Nacional y la Defensoría del Pueblo. Por ello, cumpliendo las disposiciones de la Ley de Reconocimiento a Héroes y Heroínas Nacionales y su reglamento, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social convoca a los ecuatorianos y ecuatorianas a postularse o postular a una persona, viva o post-mortem, para la Declaratoria de Héroes o Heroínas Nacionales. Presentación de postulaciones Puedes presentar tu postulación desde el 4 de noviembre de 2013 hasta el 2 de enero de 2014 en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en todo el país y en las embajadas y consulados del Ecuador en el exterior. Las consultas sobre los documentos que debes presentar, así como los formularios de postulación, los encontrarás en el sitio web www.cpccs.gob.es. Todos los héroes y heroínas merecen un reconocimiento. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.